Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Domingo 14 de mayo 2023. Primera lectura. Hechos 8, versículo 5 en adelante. En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 65. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera, y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme, y los hizo cruzar el Jordán a pie en Juto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen. Y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Segunda lectura. Primera de Pedro 3, versículo 15 al 18. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar, al que las pidiere, las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros. Los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo, y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio, Juan 14, versículo 15 al 21. Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve, ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes, y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo, y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en este domingo 14 de mayo. Hoy, este día, hermanos, vamos a analizar un detalle muy importante, el cual nos conecta a Jesucristo nuestro Señor. Nosotros, hermanos de pequeños, tenemos la fe, tuvimos la fe que nos enseñaron nuestros padres. Claro que estoy hablando de una fe a Dios, a Jesucristo, de una manera, pues, primitiva, se pudiera decir, porque nos enseñan a tener respeto por Dios, por la Virgen, y nos están comentando cada que tenemos preguntas. Pero no hay, no hay algo fuerte en nuestros corazones hasta que somos adultos, hermanos. De adultos debemos pedir y formarnos una fe fuerte y verdadera. Porque un adulto sin fe es como un niño huérfano. Un adulto con fe sabe que tiene a un padre que lo ama y que le procura todo aquello que necesita. Por eso, hermanos, es importante seguir, 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 escuchando, escuchando la palabra de Dios. O sea, no es suficiente con que hayamos sido bautizados, con que recibamos la comunión en misa y que, pues, que creamos con cierta fe, medida, que tiene un límite, porque no, solamente tiene una fe sin límite aquellos personajes que aman profundamente a Jesucristo, que aman profundamente el misterio de Dios y del Espíritu Santo. Y eso, pues, no se nos da a todos. Hay personas que Dios los llama para beneficiarlos con ese don de la gracia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los que no somos beneficiarios de esa fe hermosa, profunda, del amor de Dios? Pues buscarla, hermanos. Buscarla, estar al pie, estar pendiente del aviso, de las cosas de Dios, de su palabra, de sus mensajes y de todo aquello que como adultos podemos ya entender, hermanos. Lo podemos entender de una manera, pues, ya específica. La, la, el ser huérfano implica, además de carecer de padre o de madre, no tener a alguien que nos proteja y que nos guíe. O sea, ya, ahora como adultos, y tal vez tenemos hijos, tal vez tenemos una familia, tal vez tenemos muchas, muchas, este, responsabilidades, pero hacemos a un lado a Dios. Porque a veces, como les estaba comentando, si somos huérfanos, porque nosotros solos nos hacemos huérfanos, nos alejamos de Dios. Como les decía, no tener a alguien que nos proteja y que nos guíe. Tenemos que ser nosotros guías de nuestra propia vida. Pero si ponemos a Jesús como guía de nuestra vida, ¡Ah! Esa es una cosa diferente, hermanos. Notemos esto que, que les hizo Jesús, la promesa que les hizo Jesús a sus discípulos. No los dejaré desamparados. Fíjense, hermanos, la importancia de esa, de esa promesa de Jesús, de no dejar desamparados a sus discípulos. Y estamos hablando de sus discípulos, no de sus apóstoles. Lo de los apóstoles era una cosa más directa, más profunda, que les dejó su tarea a Jesús, a los apóstoles. Les dijo a sus discípulos, no los dejaré desamparados. Y esto, hermanos, nos hace sentirnos, a los que ponemos toda nuestra fe en Jesús, que no somos huérfanos. que tenemos a alguien, alguien poderoso, alguien que es el rey del mundo, que es el creador de la vida, que está cerca de nosotros, y nos va a ayudar a salir adelante, nos va a ayudar a descifrar, para resolver los problemas que tenemos. sean problemas económicos, sean de salud, sean de, de, qué sé yo, hermanos, de, de buscar la forma de arrimar el alimento a nuestros hogares. Él nos va a ayudar, porque no somos huérfanos, y porque nosotros ya lo creemos en nuestro corazón. Nosotros ya lo tomamos a Jesucristo, a nuestro Dios, como nuestro padre, como si tenemos a nuestro padre, a nuestra madre, todavía vivos, pero la paternidad de Dios, está por encima de la de ellos, hermanos. Es muy hermoso recibir una caricia de nuestro padre, un abrazo, un beso de nuestra madre, pero es mucho más hermoso, saber con una fe tan grande y tan fuerte que tenemos un Dios que no nos deja solos, hermanos. Nos dice la segunda lectura de hoy, de la carta del apóstol San Pedro, de la primera carta del apóstol San Pedro, nos dice, dice, hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que les pidiere, las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y usando, y estando en paz con su conciencia. Fíjense, hermanos, dice, háganlo con sencillez y respeto, así como nosotros tenemos a muchas personas que escuchamos cuando nos hablan de la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar listos a que si tú conoces algo de Dios, lo des a conocer al que te lo pregunte, al que lo necesite, y tenemos también que estar listos a escuchar a aquellos que nos puedan instruir en algo más fuerte, más profundo, y con más conocimiento de Dios, hermanos, nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo, y ustedes también vivirán, en aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí y yo en ustedes, fijémonos hermanos, qué profundo, qué amplio es el criterio de Jesús nuestro Señor, con los que permanecen en Él, esto hermanos, no muchas personas lo van a escuchar, no muchas personas lo van a entender, sino sólo aquellos que están al pendiente del mensaje, que están al pendiente de la palabra de Dios, por eso es necesario estar todos los días, al pendiente de la palabra de Dios, algo, 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 siempre algo nos tiene que decir Jesús, para que se nos quede en nuestro corazón, y para que nosotros tengamos, una certeza precisa, de que Dios nuestro Señor, que no es una historia, que no es una fantasía, que no es algo, una leyenda que sucedió, no hermanos, Jesús está vivo, y está siempre al lado de nosotros, por eso hermanos, no somos huérfanos, no estamos solos, así aunque en el mundo, nos haya ido mal en la vida, a que hayamos llegado a lo profundo, en algún vicio, en alguna mala conducta, en algún error, en la venganza, en el rencor, que sé yo hermanos, que tanto les pudiera decir, yo lo único que les puedo decir, que si vuelven sus ojos a Jesús, encontrarán amor, encontrarán cariño, encontrarán todo aquello, que necesita el ser humano, para que no se esté desesperando, que por la vida, que le tocó vivir, no hermanos, nos debe de dar gusto, que estemos sufriendo, o haber sufrido, que estemos en una enfermedad, o haberla padecido, que estemos de una manera, este, conscientes, de que Jesús, nos va a sanar de algo fuerte, hermanos, porque cuando hay de sobra, economía, cuando hay de sobra, materialismo, cuando hay de sobra, amor propio, cuando hay de sobra, narcisismo, el narcisismo, hermanos, es, es algo, que le pusieron así el nombre, porque la persona, se ama a sí mismo, y no ama a Dios, hay una historia, muy, muy, pues no sé si bonita, o mala, pero de un hombre, que era tan bello, tan bello, que llegó el momento, que se amó tanto a sí mismo, que despreciaba, a todas las personas, incluso a las mujeres, más hermosas, él se sentía más bello, pero bueno, esa es otra historia, lo que les quiero decir, hermanos, es, que no lleguemos, a un punto, donde hagamos a un lado, a Dios, y nosotros, solos, nosotros mismos, nos hagamos, huérfanos, de Dios, huérfanos, de toda aquella esperanza, de todo aquel mensaje, de aquello, que Jesús nos prometió, que sería para nosotros, hermanos, que disfruten este domingo, con su familia, que descansen, que repongan sus fuerzas, para mañana, lunes, seguir trabajando, con todas las ganas, que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los proteja, y nos despedimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, que toda la gloria, sea para nuestro amado, Jesús, Jesús, hoy vengo destrozado, Señor, vengo quebrantado, y te necesito a ti, necesito que tú me des esperanza, porque yo solo no puedo, mi fe se ha quebrantado, Señor, se ha debilitado, pero sé que tú todo lo puedes, y que para ti nada es imposible, hoy, Señor, te digo que necesito de tu amor, dame tu perdón, y dame tu mano, vengo ante ti, destrozado, vengo ante ti, con dolor, vengo ante ti, herido, vengo ante ti, sin valor, Siento que todo se acaba, siento que ya no podré, se ha acabado mi esperanza, se ha acabado mi fe, te necesito a ti, mi Señor, necesito de tu amor, te necesito a ti, mi Señor, necesito tu perdón, con tu gracia, con tu poder, con tu unción, yo puedo renacer, con tu gracia, con tu unción, yo puedo renacer, yo puedo renacer, con tu gracia, solo podré, Señor, hoy quiero renacer, hoy vengo ante ti, hoy vengo ante ti, hoy vengo ante ti, sin valor, humillado, con mis huesos quebrados, Señor, mis huesos del Espíritu, y aunque a veces ya no vea una puerta abierta, sé que tú me abres diez, Señor, levanta mi esperanza y mi fe en ti, en ti confío, Siento que todo se acaba, siento que ya no podré, se ha acabado mi esperanza, se ha acabado mi fe, te necesito a ti, mi Señor, necesito de tu amor, te necesito a ti, mi Señor, necesito tu perdón, con tu gracia, con tu poder, con tu unción, yo puedo renacer, con tu gracia, con tu poder, con tu unción, yo puedo renacer, con tu gracia, con tu gracia, solamente podré, Señor, así como dice tu palabra, mi gracia, te basta, en tu debilidad, en tu debilidad, Padre mío, en mi debilidad, que tu gracia me baste, que tu gracia sea lo único que me levanta, Padre mío, te amo, te amo, gracias, por levantarme, y gracias por decirme, que estás conmigo, pase lo que pase, Amén.